La baja recaudación fiscal en México es un problema que año con año se ve reflejado en los ingresos del Estado y que por sí mismos son insuficientes para atender las grandes necesidades sociales que generen bienestar a las y los mexicanos. Los principales afectados son los ciudadanos, pues a menor recaudación, menor inversión para satisfacer las necesidades públicas. En Nueva Alianza estamos conscientes que en las últimas décadas nuestra economía ha estado petrolizada, que acabamos de autorizar de aprobar un presupuesto austero ocasionado en gran medida por los bajos precios del petróleo. Sabemos que este panorama económico no es coyuntural, se requieren acciones efectivas acordes con las necesidades del presente y los retos del futuro. La realidad es que en México necesitamos obtener más recursos a través de la captación tributaria que nos permitan salir de la dependencia del petróleo. Y para hacerlo, debemos comenzar por impulsar una cultura fiscal y contributiva. Por ello, pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que busca que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, tenga la atribución de establecer programas educativos y de otra índole en materia de cultura fiscal y contributiva. Todo ello con la intención de poder llegar a los diferentes sectores y niveles de la población, principalmente a los jóvenes y niños, para que al momento de iniciar su vida contributiva entiendan los alcances y derechos que tienen derivado del pago de sus contribuciones. En Nueva Alianza, nos queda claro que la falta de programas educativos en materia fiscal inhibe el pago voluntario de impuestos, aunado a la excesiva y compleja regulación que dificulta el cumplimiento de las obligaciones. Actualmente, los contribuyentes deben pagar seis tributos en promedio al año, lo que ubica a México en el lugar 105 de los 183 países en cuanto a la facilidad para cumplir con las obligaciones hacendarias. Por ello, la necesidad de crear una verdadera cultura tributaria, para concientizar a la población que la tributación no sólo es una obligación legal, sino un deber de cada persona ante la sociedad en la que vive. México necesita incrementar su base de contribuyentes para contar con los recursos necesarios que le permitan propiciar un desarrollo económico que se traduzca en beneficios para la sociedad, generar riqueza es una tarea compartida en la que todos debemos participar si queremos mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Compañeras y compañeros, queremos mejorar las finanzas públicas de este país, apoyemos iniciativas orientadas a fortalecer la base de contribuyentes. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.